Con 23 minutos en todo el país, hoy es miércoles, como ya dijimos, 18 de diciembre de 2019 y le hago una pregunta a usted. Vamos a comenzar nuestra sección de medicina natural y tradicional y hoy lo hacemos de un modo ligeramente diverso. Esta es la pregunta. ¿Considera usted que el café es bueno o beneficioso para una reunión de negocios? No me responda ahora. De eso se encargará la doctora Liuzka Fabregas, a quien le doy una vez más las buenas noches, la bienvenida al programa. Ella tiene todos los detalles. Esta información viene del Instituto de Medicina Cardiovascular de Estados Unidos. Sobre todo del corazón y las bebidas. ¿Cuál es el problema? Si sí o si no. Y escogí el café porque es una de las bebidas que estimulan nuestro cuerpo y que se utilizan en el mundo entero, en las reuniones de negocios, en cualquier otra actividad que usted esté realizando, en su empresa. Pero quiero decirles que esta es una bebida que es una de las más estudiadas en el mundo, pero que siempre nos despierta en la mañanita. Nos saca del ensañamiento. Qué rico, ¿eh? Ay, riquísimo. Mi sed con crema mejor. Pero bueno, cuando usted llega al trabajo, empiezan las reuniones, las conversaciones, muchas veces se sirve esa taza de café para todo el mundo. Si no está en una empresa, bueno, de viajes, va a la cafetería, de la carretera o a un avión y siempre le van a servir una taza de café. Y hay personas que dicen, bueno, esto es bueno tomar tanto café en el día, ya tengo más de 40 años, me puede hacer daño, ¿no? al corazón. ¿Qué hago? Bueno, hay muchas cosas importantes que usted tiene que saber. Estos datos apúntelos bien. Lo ideal hasta el día de hoy es consumir cuatro tacitas de café cubano, que es bien fuerte, bien negro. Pero si es un poco más suave, hasta un litro, no más. Y la dosis letal son tres litros de café en el día. Así que no se pase. Yo quisiera acotar algo, doctora, porque hay veces que los empresarios, los trabajadores de empresas, se ven inmersos en más de una reunión en el día. Es cierto, ¿verdad? Tienes que contar. Y tienen tres, cuatro, cinco reuniones y si toman café en cada una de ellas, entonces se complica la cosa por ahí. A ver los problemas. Primero vamos a ver qué de bueno tiene tomar café en el día. Va a mejorar usted, según los estudios, va a disminuir o va a ser un factor que va a hacer que usted no padezca el mal de Alzheimer, que disminuye a sus problemas digestivos. Si tiene problemas en la vesícula, esto va a disminuir también. Si tiene alguna situación de poca memoria a corto plazo, el café va a estimular esta memoria. Y también si usted tiene un plus de niveles intelectuales a gastar, pues esta tacita de café lo va a ayudar. En algunas personas que están aletargadas por tanto trabajo, muchos días de discusiones, esa tacita de café lo va a ayudar a salir del bache intelectual. Pero hay algunas enfermedades que usted tiene que tener muy claro si las padece donde el café puede hacer más daño que beneficios. Por ejemplo, si usted tiene una hipertensión arterial mal controlada, ¿Usted qué hace? Y dice, bueno, me hará daño o no. Facilita. Usted se toma una tacita de café y a la media hora vaya a medirse la tensión arterial. Si esta sube, bueno, ya es definitivo. Ese café no es para usted. Pruebe con otra bebida, no sé, té, otras cosas. Un tecito, claro. Pero si no, no. Si padece de arritmias cardíacas, aunque esté con tratamiento, el café ahí usted no lo debe de tomar. Y si tiene úlceras gástricas, o dodenales, o algún otro problema séptico en esa zona, tampoco el café es bueno porque va a irritar la mucosa. Así que por favor, ese café, páseselo a otra persona. Pero sí les digo, mientras usted vaya de reunión en reunión, día a día, cuente las tazas de café que usted está consumiendo. Porque a veces se deja llevar por el sabor, porque está ocupado y su cerebro está en otras cosas y no en lo que come. Puede ser que por la noche, esa tensión arterial suba, se sienta mal, no pueda dormir, y es por culpa del exceso de café. No es el café en sí, sino el exceso de cafeína que usted ingirió en el día, y al final la culpa la paga la pobre tazita de café. La pobre taza de café, así mismo. Así que tiene que tener mucho cuidado con lo que consume, mientras usted está trabajando, porque tiene que invertir, sobre todo en su salud, para que rinden la empresa muchísimos años. Doctora, yo creo que aquí la piedra angular es contar las tazas de café, que es lo que por lo general no hacemos. Vamos a cinco reuniones, en las cinco nos brindan café, y las cinco veces nos tomamos la taza. Y entonces contando por la mañana, que es la sexta, cuando llegamos a la casa, que es la séptima, y luego al querer dormir, tenemos un insomnio que no hay quien lo venza. Agradecemos a la doctora Liusca Fábregas, por estas interesantes informaciones, acerca de una bebida, que a todos nos gusta, el café. Sepa amigo oyente, que el contenido de esta entrevista, usted lo puede encontrar en nuestra página en Facebook. Estamos completamente abiertos, a sus opiniones, y sugerencias. No olvide, somos con entera confianza. Gracias doctora. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana. Seguimos donde la información es poder.